¡Lárgate, chileno! ¡Lárgate! ¡Aquí me entiendes! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Sigue la fuerza! ¡Sigue la fuerza! ¡Sigue la fuerza! ¡Ve acá, mi amor! ¡Lárgate! Buen día, amigos del Ecuador. Esta es una declaración pública con respecto a lo que sucedió en Casa Damián, donde yo llegué a almorzar con dos amigos que me invitaron a una reunión a almuerzo. En ese momento salí a saludar a otras personas que conocía, todo muy tranquilo, todo muy agradable. en ese momento vuelvo a la mesa en la cual yo estaba, con dos personas, una de ellas era afrodescendiente, digo este dato porque creo que es una discriminación también racial en nuestra contra, y cuando voy regresando a mi mesa, un señor que estaba en el bar me empieza a ofender brutalmente, no solo a mí, también al presidente Rafael Correa, a Lenín Moreno, a Jorge Glass, me dice que soy un chileno hijo de puta, que soy un ladrón, que soy un corrupto, que trabajo para el maldito lisiado, yo no sé a dónde saco esa idea, refiriéndose en forma muy brutal al presidente electo Lenín Moreno, me trato como el novio Correa, una ofensa increíble y sobre todo hacía agresiones verbales con respecto a mi nacionalidad, el ser chileno, andate en mi país, chileno no tienes nada que hacer, chileno hijo de puta, no tienes por qué meterte acá, esta situación la vio el dueño del restaurante, la vio la gente del restaurante, y cuando me acerqué a pedirle respeto, de que por qué me estaba tratando de esa forma, me sacaron brutalmente del lugar, traté de impedir la violencia de este señor, porque me golpeó con dos bofetadas en el oído, además yo tengo un problema en el oído, y fue una situación bien desagradable, nunca me había pasado una discriminación de esa forma por ser chileno, entiendo el odio que tiene la gente de la oposición, esto también es responsable del señor Lazo y el señor Páez, que han fomentado un clima de ánima adversión, alguien me contaba que también había sucedido con alguien de la presidencia, que lo habían sacado a un restaurante, lo habían expulsado, con una fiscal que estaba investigando el caso Sedato, que la sacaron de un cine, yo creo que son situaciones súper tristes que están sucediendo en el Ecuador, pero la gente, la persona que me agredió, que es el torero Guillermo Albán, no responsable, lo responsable son las personas que están incitando al odio, como el señor Lazo, el señor Páez, que pidieron un recuento de votos, no llegaron al recuento de votos, que calentaron las calles, les pidieron a la gente que saliera a protestar, y están generando un clima de terror en contra de las personas que tenemos ciertos principios, ciertas admiraciones por el presidente Rafael Correa, pero creo que fuese una situación bastante compleja la mía en el restaurante Casa Damián, el restaurante está mintiendo, ellos dicen que no sacaron a nadie el local, a mí me expulsaron, al otro señor lo dejaron ahí comiendo tranquilo con su familia, y sentí una discriminación muy fuerte por ser chileno, por tener alguna adhesión al proyecto político de la Revolución Ciudadana, y por haberme, y por haber, hacer periodismo crítico, que es lo que a mí me gusta hacer, que es el periodismo político. Hago un llamado a la sociedad ecuatoriana que evitemos este tipo de discriminación, y por haber, hacer periodismo crítico,